¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí Perros a Huesos nuevamente con otro review y el día de hoy vamos a hacer el review del perfume Halloween Man Aquí, bueno, pues tenemos la cajita Me ha gustado bastante para que, este, bueno, como pueden ver aquí con negro, con las letras, realmente son como plateadas y tiene este diseño, sí, es interesante en la parte de abajo, bueno, hay especificaciones, muy bueno me ha gustado bastante y acá está, pues, lo que es la botella tenemos aquí la botellita, aquí parece que fuera negro, pero realmente es como un morado oscuro y con esta combinación del morado oscuro con la parte plateada pues, la verdad que a mí me ha gustado bastante aquí, bueno, obviamente, pues están las letras de Halloween Man y, bueno, tiene, es con atomizador y, bueno, funciona muy bien lo que se sabe, pues, de esta fragancia, pues, de que tiene notas de hojas de violeta, mandarina, albahaca e incluso martini y en notas de corazón tiene como canela, lavanda, flor de jengibre y flor de azafrán del naranjo y las notas de fondo, pues, son vainilla, ámbar, cuero y almizcle bueno, ¿qué me ha parecido esta fragancia? pues, la verdad, la verdad, muy buena muy buena fragancia si yo saco el tema de la área deportiva yo puedo decir que esta fragancia es muy versátil la verdad que va muy bien sea en una cuestión de una cena un evento formal una salida al cine salida al club irte al trabajo o sea, lo encuentro muy versátil tiene un aroma muy exquisito la verdad que me gustó bastante y aquí viene una como una controversia que existe de que dicen que este es un olor idéntico una especie de copia de lo que es el One Million en lo personal no lo creo creo que, o sea, las personas se tienden a confundirse porque One Million también tiene dentro de su composición pues tiene vainilla también tiene canela entonces, y bueno, y otros componentes más entonces yo creo que por ahí pueden percibir ciertas notas y bueno, obviamente como One Million es un perfume muy, muy masificado mucha gente lo usa entonces lo primero que decimos es ah, One Million ¿por qué? porque percibimos esas notas ¿no? pero no, no puedo no pienso por lo menos de que sea una copia del One Million que tenga ciertas notas pues sí, las tiene por supuesto pero no, una copia no no lo creo pero realmente considero que es muy, muy buen perfume la verdad que me ha gustado bastante lo estoy usando mucho para el trabajo también he tenido salidas, cenas y todo y lo estoy usando bien bastante y la verdad que sí he recibido algunos cumplidos me han preguntado hombres y mujeres de cuál es el perfume que estoy usando a veces no quiero decir porque luego me lo copian pero sí, termino diciéndolo porque bueno, se merecen todos saber cuál es y quizás la gente no conoce mucho de este perfume no ha tenido tal vez la este, la aceptación para muchas personas tal vez por el nombre porque quizás puede sonar algo como un tanto juvenil el tema de Halloween pero no sé yo creo que este perfume es bien masculino e incluso si yo tuviera que escoger entre comprar el One Million y este yo creo que escogería este porque yo lo siento un poco más masculino si yo tuviera menos edad posiblemente me iría por el One Million en la actualidad yo tengo 44 años pero yo creo que si tuviera una edad entre 25 y 30 años si escogería el One Million porque uno está más uno se rige más por las tendencias la propaganda lo que la gente usa todo pero ya cuando uno llega cerca de los 40 o va pasando a los 40 uno se basa más de lo de la experiencia y no tanto lo que te pueda vender una propaganda y en lo personal creo que esto es un poco más masculino que el One Million ojo que no estoy diciendo que es malo por si acaso no me odien pero creo que este o por lo menos a mí me gusta más me gusta más este de aquí es muy buen perfume One Million también lo es pero este me gusta más como le digo es muy versátil lo he podido usar en muchas ocasiones no va mal en ninguna a menos que ya esté hablando en el área del deporte pues bueno ahí sí hay otros perfumes que yo uso a la hora de ir al gimnasio un amigo me decía si tú usas perfume para el gimnasio claro que uso no me baño en perfume pero sí uso por ejemplo uno que a mí me gusta mucho es un clásico creo que todo el mundo que está en esto lo conoce el Polo Sport me gusta mucho para la área en el momento de la área deportiva no me aplico directamente al cuerpo porque lo considero que es muy fuerte me gusta el efecto de nubia el efecto de lluvia como quieran decirle pero lo uso y otro que también me encanta que en cualquier momento voy a hacer un review porque tengo el perfume y ya se me está hasta acabando y no lo puedo hacer es el Energize de Hugo Boss también es muy muy deportivo informal pero muy bueno ya estaré trayendo un review de eso muy pronto pero hoy día le tocó a Halloween Man pues de mi punto de vista es excelente muy bueno yo le doy una puntuación de 9 es muy muy buen perfume versátil la verdad que se los recomiendo este que lo prueben pero bueno este no les como todas las narices son distintas pues quizás no les va a gustar a todos mejor vayan a la perfumería pidan en que les aplique un poco y vayan acostumbrando al olor y si les gusta pues chévere porque a veces comprar ciertos perfumes a ciegas no es tan bueno hay un perfume que mucha gente lo recomienda lo recomienda ya van 11 veces que yo he ido a la perfumería y me lo sigo pidiendo para ver si me agrada pero no es que me desagrade pero no me convence todavía es el Creed de Adventus es caro y no me convence el olor o sea no sé pero y lo sigo probando probando para ver si ahí se me despierta el gusto pero bueno vamos a ver y bueno esto es lo que es el review del día de hoy de Halloween Man la verdad que es muy bueno denle una oportunidad este vayan a la fragancia sea fragancia sea cual cualquiera de las de las tiendas que vendan en su localidad pruébenlo pruébenlo porque de verdad que está bueno no pierden nada intentando bueno señores es un gusto siempre compartir mi opinión con ustedes déjenme sus comentarios y recuerden que oler bien siempre abre puertas saludos